Hola amigos, seguimos acá entregando las bendiciones de Dios y de los suscriptores Así es Así que el día de hoy pues venimos a visitar a Don Chico Ya que como ustedes saben pues están recaudando fondos para su casita de blog Y pues conmigo se ha comunicado, acérquese para acá ¿Qué tal Don Chico? ¿Cómo está? Por aquí luchando siempre por la vida, gracias a Dios De que Dios nos está dando, nos está perdonando y nos sigue dando vida Hay que darle gracias a Dios, ¿va usted? Si, pues usted no para Don Chico, ahorita venimos y nos está dando, ¿qué andaba haciendo? Sí, es cierto, por ahí ando viendo que hago con las matitas de guineo que tengo sembrado allí Gracias a Dios, después de eso pues voy al monte a traer un poco de leña para que, para secarlo Para ya tenerlo listo para la tarde, cuando vienen a comprar ya tengo mi leñita seca Ah, o sea que usted vende la leña Sí, es cierto Ah, ¿y a cómo da el manejo? Los días que no salgo, no hay chance para mí pues me pongo a cargar un poco de leña, lo rasgo y ahí lo tiendo en la calle para que se seque Sí, ya cuando vienen las personas ya les gusta ver la leña seca, ya me preguntan si vende leña, sí, ah bueno y vamos por ahí un par de manojitos ya, cae algo para mientras pasar el día en el que Dios nos está dando vida ¿Y a cómo va el manejo de leña? A cinco Sí, a cinco se va el manejo de leña Pero lo único que... Los están dando barato porque en la aldea lo dan más caro a veces Ah, sí, es cierto Dice la... A cinco dice Fuerza la voy a traer también porque voy a traerlo bien arriba del asfalto Y dice que a cinco da fíjate el manejo Sí, sí Y leña Sí, y lo rasga y lo pone a secar, está bien barato Bien barato, es cierto Sí Pero que hacemos pues la necesidad y cuando no hay chance, todo modo tenemos que ver como cae algo también por ahí También hice callar de aquí para allá para el jabalista Sí Y es bueno porque acabamos el carro, a veces podemos llevar Cuando yo arregle mi cocinita y un terreno entonces Para hacer ahí mis cositas que se necesitan de mucho fuego Así no utilizo mi gas Cabal es cierto Bueno, entonces mire don Chico, acá se ha comunicado Yo sé que al mencionar el nombre, quizás se le venga a la mente A la mente Berta Flores Berta Flores Ya ha escuchado, ¿verdad? Sí, es cierto Ella ha apoyado mucho acá a los chicos Sí La cata como la quiere Y en esta ocasión pues quiere apoyar para su casa don Chico Vamos bien De blog Qué bendición va Sí, es cierto Bueno, entonces Berta Flores mandó la cantidad de 767.48 centavos Muy bien, ahí está 767.48 centavos Ajá, entonces todo esto es para recaudación de fondos para su casa de blog Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 750, 760, 765 66, 67, 50 centavos 767.48, ahí se pasó, pero ahí no De parte de Berta Flores Muy amable, yo se lo agradezco a nuestro Dios, ¿verdad? Por tocar corazones así directamente a personas que también tienen ese buen corazón con nosotros Y le deseo que sea Dios que multiplique a la familia de Berta Flores Que Dios los tenga con bendiciones, con vida y todo eso, ¿verdad? Que Dios me los cuide, donde quiera que vayan, para que Dios los esté bendiciendo, protegiéndolos Para que no les pase absolutamente nada Se los agradezco a ustedes también por el apoyo que nos tienen hacia nosotros Que sea Dios que los bendice a ustedes y a los escritores y a todas las personas que nos están ayudando Ya que directamente yo pues Tener esa bendición de Dios de mi casita Lo que nunca lo es por yo tener en el mundo Le doy gracias a Dios Por esas grandes personas y a ustedes Y les deseo muchas bendiciones Aquí al menos yo pues les voy a estar pidiendo en oración Para que a todas las personas Para que no les pase nada Y que Dios los tenga con bendiciones Muy agradecido Sí, la verdad que lo que usted no pudo tener Pero no es que lo tengan sus hijos, ¿verdad, don Chico? Sí, es cierto Ya muy pronto, ¿qué dice doña? Para su casa, mi amiga, María Pues, Berta Flores Muchas gracias con ese dinero que usted ha mandado para mi casita Porque uno de pobre nunca puede hacer uno a su casita así de bloco Y yo estoy contenta pues y feliz que voy a ver una en mi casa bonita Gracias, con mucha bendición, gracias Berta Bueno, entonces continuamos con nuestro video Y pues ahora venimos a visitar a la hija de don Chico Lucila Como de don Chico se llama don Chico, la chiquita Con permiso Lucila Adelante ¿Cómo está Lucila? ¿Cómo seguiste? Pues, gracias a Dios, ya Ya voy Ya mi pie ya se va secando ¿Ah, sí? Ah, qué bueno Sí, compré ahí le eché esa la... Vamos a ver Estoy tomando antibióticos, esa la citracilina, mucicilina, estoy tomando ¿Estás tomando? Ajá Y compré eso lo que usted me dijo La Flamidol Ajá, compré dos Me lo tomé ayer ¿Dos pastillas? Ajá, una en la mañana y una en la mera tarde me lo tomé ¿Pero y para hoy ya no tenés? Ya no ¿Vas, hubieras comprado más? Ahora no tienes que comprar por más una de tus cinco, ve Son caras, pues son buenas ¿Cuánto te costaron diez, no? Sí, por ahí Ajá, sí, porque con dos que sal me dieron de vuelta y un día te ha ven Sí, a todos te costó nueve Un nueve Ajá, va, y todavía es mucho barato porque en otra parte le dan a doce A diez, pero son muy buenas Para que te caiga bien ¿Y qué tal con la nena? ¿Cómo va la nena con su leche? Pues gracias a Dios ya le compré sus dos botes, tres botes de leche Ajá, ahí lo tengo metido en la gaveta ¿Sí? Sí, ahí está O sea que, ¿por qué? Es que esto lo mandó una suscriptora Ajá Bueno, era para lo que Lucira necesitara Pero en ese momento nos dimos cuenta que necesitaba mucho la leche Ajá Entonces yo aquí lo estoy tocando Y sí sé que está el bote Lleno Pues lleno Y de hecho acá tiene el sello Acá hay uno Ajá Acá hay dos Porque la nena no tenía nada Y le estaba dando agua de maicena, ¿verdad? Sí Ajá Eso no le sustenta nada Y por acá tiene el otro que este pues ya lo abrió Este es el que le está dando ¿Cuánto le dura un bote de leche? Ah, este le dura como seis días Como seis días Seis días le dura Casi que nada Ajá Casi una semana prácticamente Miren, ve Ajá O sea que se hizo buen uso la... El dinero de Elena Cárdenas Elena Cárdenas 1610 para lo que Lucila necesitar Para lo que ella quisiera comprar Ayer pues me fui despacio Fui y le compré sus kites a mis hijos Ya que no tenían Puedes comprar su par de kites a cada uno Ajá Y luego unas cositas que yo compré Para mi persona también Ah, qué bueno Le compré a mi nena Un ganchito Le traje un montón de cositas a mi nena Gracias a Dios Pero ahí tengo todavía No lo quise malgazar todo Porque uno no sabe Puedes hacer enfermedades Tal vez alguno de mis hijos Dios no quiera pues Pero con las enfermedades Uno no se tiene que atener Y cualquier cosa Entonces ahí tengo a la mano Yo algo ahí Qué bueno Lucila que sepas pensar Sí Te felicito Fíjate que no te habías malgastado el dinero Así Puedes malgastar cualquier cosa Pero lo invertiste en tus hijos Y en la nena Pues que también está pequeñita Entonces qué bueno verdad Supiste aprovechar Este dinerito que te mandaron Sí, es cierto Bueno Así ya Bueno Entonces Qué bueno que Lucila Pues administre bien el dinero Claro Ya que muchas veces Hay personas que no Hay personas que no Y nosotros pues Valoramos el esfuerzo De cada suscriptor Que Que hacen verdad De mandar la ayuda Ellos allá pues Se la arriesgan también Trabajando duro Ajá Entonces Creo que sería De valorar nosotros acá El apoyo que ellos Dan a los Beneficiados ¿Verdad? Bueno De parte de Sarai ¿Verdad? Yo vengo Ella me ha enviado La cantidad de 744 quexales ¿En la total de Sarai? 744.46 centavos Ajá Así es Bueno Se hizo una compra pues Para otra familia Y quedó un fondo Entonces Ella pues me dijo Que se le comprara Lo que es Leche Sus botes de leche Para Sarai Sarai La pequeña de Lucila Acá hay uno Y acá hay otro Bote de leche Ahí La toca de Sarai Dos botes de leche Más para que tengas Una Lucila Gracias a Dios Mira Gracias a Dios Ya me junté Con cinco botes Ajá Sí Ajá Gracias a Dios Casi para el mes Ahí sí Casi para el mes Casi para el mes Ajá Sí, cierto Y Le doy yo pues Ella cuatro onzas Se toma Cada vez que Que le doy cuatro onzas Se toma Ajá Ajá Y eso le doy yo Yo a la nena Y no le puedo Si le lleno la pacha Se queda un poco de leche Y esa no le puedo dar yo La hora que yo le doy Otra vez a la nena Y se arruina Se arruina pues Entonces es lo que Yo me pongo a pensar Porque uno no sabe Pues los suscriptores allá Que sufren para poder Ganar el dinero Y enviarlo para que uno aquí Haga lo que quiera Con las cosas No Ajá Y porque todo cuesta Y se lo agradezco Sarai Por mandarle Esos dos botes de leche A mi nena Y que Dios me la bendiga Y que Dios derrame Muchas bendiciones Allá en su hogar Y a su familia Y que Dios me la cuide Gracias Sarai Bendiciones Ahí a todos Bueno Entonces ahí pues Acá está el Comprobante De la compra de la leche ¿Cuánto te gastaste? Ajá 178 kexales Así es Entonces ahí Sobraban lo que es 102 kexales Ella pues me dijo Que lo agarrara ahí Para mi persona Muchísimas gracias Pues acá se termina El fondo de Sarai Y Acá pues la nena de Lucila También se llama Sarai ¿Y Sarai qué? Leticia Sarai Leticia Sarai O sea que la tocaya Le mandó leche A su tocaya Prácticamente Bueno entonces Muchísimas gracias Que Dios la bendiga Y nos vemos En un próximo video Así es Bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós